¡Bravo doctor Roel! ¡Es el gobernador del pueblo! ¡Doctor Roel! ¡Doctor Roel! ¡Es el gobernador del pueblo! Me gusta su humildad porque siempre viene acá al pueblo a sentirlo, está presente y viene a consumir a este humilde mercado. Muchas gracias. Esto es un sueño hecho realidad gracias a nuestro gobernador porque definitivamente marca un hito. Como hemos dicho, nunca habíamos recibido maquinaria de esta magnitud y sobre todo en beneficio de todos los sectores. Castilla y sus 14 distritos le decimos gracias doctor. Estamos aquí presentes y les agradezco a cada uno de ustedes para testimoniar la entrega de esta maquinaria. Tomamos esa decisión y que de hecho, pues como ustedes pueden constatar, aquí está la maquinaria. Son el kit o el pool de maquinaria, comprende seis máquinas. Faltan dos que ustedes han podido constatar. Estos camiones, una vez con la placa, ya estarán completos. Cuánto es la inversión que estamos entregando el día de hoy a la provincia de Castilla en esta maquinaria es de seis millones cuatrocientos mil soles que a nombre del gobierno regional de Arequipa hacemos entrega de esta maquinaria y en beneficio de nuestra población, de nuestros hermanos de Castilla. ¡En Castilla! ¡Cámbiles de Castillo!